Bienvenidos a una nueva entrega de Vida Inteligente por Carauta Radio Virtualmente Real. Un programa cargado de información interesante, buena música y mucho optimismo. En los controles y la edición está Jay Lima Cebedo, en la producción Naomi La Cruz, en la gerencia de producción Mirla Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tiene el gusto de acompañarles, Adrián Barros. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad. Arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Vamos con buena música en Vida Inteligente. Bien, llegamos al martes 21 de abril. Es el día 111, número mágico en el calendario gregoriano. Quedan 254 días para finalizar ese 2020. Hoy es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. UN World Creativity and Innovation Day se celebra todos los años el 21 de abril. Tiene por objetivo fomentar las ideas originales para animar a pensar de manera diferente, alentar a todos a hacer las cosas con pasión y aprovechar las oportunidades que se presentan. Las empresas valoran cada vez más a los colaboradores que pueden adoptar una nueva visión y que sean capaces de trabajar en equipo. La creatividad y la innovación juegan un papel fundamental en la solución de los problemas y por extensión en el desarrollo económico, social y sostenible. Está demostrado que los pueblos más innovadores crecen más rápido y este crecimiento contribuye de manera notable al bienestar de la población. La creatividad tiene que ver con la curiosidad, con el cuestionamiento, la flexibilidad, la motivación, la persistencia y el equilibrio entre ciencia y arte. Depende de varios factores, individuales, familiares, socioculturales. Pero ¿cuándo nació este día? ¿Y cómo? Una publicista canadiense, Marcy Siegel, estaba descontenta con la creatividad de sus colegas y se le ocurrió impulsar la creatividad con una campaña llamada Admítelo, eres creativo, lanzada el 21 de abril del año 2001. A partir de esa fecha quedó establecido Abril 21 como Día Mundial de la Creatividad e Innovación. ¿Qué se entiende por creatividad e innovación? Aunque parezcan definiciones distintas, tanto la creatividad como la innovación van cogidas de la mano. La creatividad se refiere a ideas o pensamientos novedosos que, para que se concreten, es necesaria la puesta en marcha de planes innovadores que se transformen luego en una realidad palpable. Leo en www.dainternacionald.com las principales técnicas para desarrollar la creatividad. Si lo que buscas es que la creatividad innata que existe en todos nosotros aflore, entonces será necesario llevar a la práctica una serie de técnicas muy conocidas que te ayudarán a desarrollar potencialidades aún no exploradas ni conocidas, pero que habitan en el interior de todos los seres humanos. Aquí una breve descripción de las más conocidas para que descubras tus verdaderas potencialidades. La técnica da Vinci es una original técnica que consiste en que, a través de una serie de pasos, se puede desarrollar la creatividad. Lo primero es despertar la curiosidad, luego crear distintas perspectivas, afinar los sentidos, aceptar lo incierto, descubrir el equilibrio, trabajar cuerpo y mente y finalmente ir hacia lo nuevo y desconocido. Luego tenemos la técnica Dalí. Con este método el pintor intentó trascender el mundo de la lógica y la razón para indagar e introducirse en el mundo onírico y, a través de él, desarrollar el arte. Lista de atributos. A través de esta técnica se busca crear una lista de atributos con la intención de ir cambiando y perfeccionando aquellos que tengan mayor relevancia. Y para cerrar está la técnica de los micro dibujos. Es una técnica que consiste en la interpretación de una serie de imágenes a través del subconsciente, usando para ello la estadística y la aleatoriedad. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación se conmemora en muchas partes del mundo con una serie de eventos y actividades como talleres creativos, encuentros musicales, exposiciones de artes, grupos de teatro, donde participan personalidades influyentes con gran talento y creatividad. Sin embargo, este año la cita no podrá ser presencial debido a la pandemia del COVID-19, que en la actualidad azota a todo el planeta. Y ya que tienes que quedarte en casa, pues te invitamos a que celebres este día de una manera diferente, aportando lo que sabes hacer a través de la música, la escritura, la pintura, cualquier forma creativa, innovadora, y lo compartas en las redes sociales. El 21 de abril también se conmemora la Fundación de Roma, referida por varias leyendas, las cuales fueron unificadas principalmente por la Eneida de Virgilio, reuniendo en una historia coherente distintas versiones de algunos ritos de iniciación de aquel tiempo. Según la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo, fundan Roma en el año 753 a.C. en el mismo sitio donde una loba los cuidó y amamantó. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Ineas, hijo de Venus y Anquises, habría fundado la ciudad de Alba Longa, sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y a su hermano Amulio. Este destronó a Numitor y, para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta, para que permaneciese virgen. Pero Marte, dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo, cuando estos nacieron y para salvarlos fueron arrojados al Tíber, dentro de una canasta que encalló en la zona de las siete colinas situada cerca de la desembocadura del Tíber, en el mar. Fue entonces cuando una loba, llamada Luperca, se acercó a beber y les recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino, hasta que finalmente los encontró y rescató un pastor, cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de esta, una ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba para ser sus reyes. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y a Remo fue en realidad su madre adoptiva humana. El término loba, en latín lupa, también era utilizado en sentido despectivo para las prostitutas de la época. La leyenda también nos cuenta cómo Rómulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había siete colinas, los montes Aventino, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Rómulo y Remo discutieron sobre dónde fundar la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves a la manera etrusca. Rómulo vio doce buitres volando sobre el Palatino y Remo solo divisó seis en otra de las colinas. Entonces, Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo lo desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató y quedó como el único y primer rey de Roma. Esto es Vida Inteligente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Carauta Radio en Instagram, en Twitter y Facebook arroba Adrián Barros es mi Instagram, somos www.carautaradio.net y si quieres volver a escuchar el programa, búscanos en nuestro canal en YouTube, Carauta Radio. Un día como hoy, en 1864, en Erfurt, en Alemania, nació Max Weber, filósofo, economista, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno antipositivista de la sociología y la administración pública. Un día como hoy, también 21 de abril, pero en 1910, murió en Reading, en Estados Unidos, Mark Twain, humorista y escritor estadounidense, autor de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Mark Twain En 1915, nació el gran Anthony Quinn, quizás el actor mexicano-estadounidense más famoso de la historia, reconocido por ese tremendo papel que hizo en la película Lawrence de Arabia. Y en 1918, murió Manfred von Richterthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, aviador militar alemán, nacido en 1892, y se hizo famoso porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos durante la Primera Guerra Mundial antes de ser abatido la mañana del 21 de abril de 1968, cerca del río Somne, en el norte de Francia. Héroe de los alemanes, respetado por sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, permitía escapar a sus víctimas malheridas. Su unidad fue responsable del derribo de 151 aviones británicos por 66 de sus fuerzas durante el mes de abril de 1917. Y hoy es el cumpleaños, nada más y nada menos que de la reina de Inglaterra, Isabel II, que afronta los 94 años con más sombras que luces de velas. Y así lo leo en la revista Hola, Isabel de Inglaterra cumple 94 años, todo un hito en sí mismo, pero las circunstancias que preceden y que acompañan a este abultado aniversario, empañan lo que, per se, es una edad digna de celebración por todo lo alto. Y es que este año, 2020, la soberana británica afronta su gran día con más sombras que luces de velas. La alargada sombra de una pandemia que tiene confinado a todo el planeta ha llegado hasta el palacio mismo. El COVID-19 no ha hecho distinciones, desde Wuhan a Estados Unidos pasando por Europa entera. Así que, como cualquier otro ciudadano del ancho mundo, y no como una reina de reinas, Isabel II también pasará su cumpleaños recluida y, por ello, prácticamente en soledad. Habrá ya recibido por teléfono en su residencia del castillo de Windsor las felicitaciones de hijos, nietos y bisnietos en lugar de los besos y abrazos en persona acostumbrados de otros años. El menor de los males, no obstante, para quien ha pasado varias páginas negras en la historia con la misma altura y la misma ejemplaridad, que ahora reclama a los británicos para vencer esta nueva crisis. Espero que en los años venideros todo el mundo pueda estar orgulloso de cómo se respondió ante este desafío, ha dicho la monarca desde su retiro. Y concluye diciendo Bueno, desde aquí de Vida Inteligente le deseamos un feliz cumpleaños a la reina Isabel II de Inglaterra. Es momento de hablar del Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de la obesidad y sus enfermedades asociadas. El Dr. Miguel Luces Izquierdo tiene alianzas con distintas clínicas de Caracas con alto nivel de calidad y ética. Si quieres solucionar definitivamente tu problema de obesidad, consulta a nuestro equipo 0414-889-1144 o arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. Dr. Miguel Luces Izquierdo, 10 años transformando vidas. En 1960 se inaugura la ciudad de Brasilia, nueva sede del gobierno federal brasileño, proyectada por los arquitectos Juscelino Kukic-Chuck y Oscar Neymeyer. La nueva capital del país reemplazó a Río de Janeiro como centro de la vida política. Es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia mundial. Se trataba de crear una ciudad en donde antes apenas había pantanos remotos. Desde el punto de vista político, se apuntaba a volcar el eje de desarrollo desde la costa carioca al interior para federalizar al sistema administrativo nacional. El proyecto fue concebido para reflejar la fe de Brasil en el futuro, idea que se vio plasmada en edificaciones vanguardistas y diseños urbanos de avanzada. La construcción comenzó en 1956 y en apenas cuatro años comenzaron a habilitarse las primeras edificaciones. En 1987, Brasilia fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Continuamos con Vida Inteligente. En el año 2016, muere Prince, reconocido músico y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll. Su música integró un sinnúmero de géneros, entre los que destacan el funk y el written and blues, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 110 millones de discos en todo el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó siete premios Grammy, un Academy Music Award, un Globo de Oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. La enciclopedia británica lo destaca como una de las más notables estrellas del pop, junto con Michael Jackson y Madonna. Ingresó en 2004 en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en cuanto cumplió los requisitos de elegibilidad. Y la prestigiosa revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 27, en su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll. El incomparable Prince. Continuamos con vida inteligente. ¿Por qué la técnica de acostar a los pacientes boca abajo les está salvando la vida? Se trata de una antigua técnica que ha demostrado ser efectiva a la hora de combatir las enfermedades respiratorias graves, conocida en el mundo médico como decúbito prono. En términos comunes, boca abajo. Esta posición ha comenzado a administrarse cada vez con más frecuencia entre los miles de pacientes que hoy están siendo tratados en las unidades de cuidados intensivos. Este método ayuda a los pacientes a aumentar la cantidad de oxígeno que ingresa a los pulmones. Así lo explica un profesor de medicina pulmonar y cuidados intensivos de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins. Muchos de los pacientes con coronavirus no están oxigenando bien sus pulmones y eso los daña. Y aunque en los centros médicos les administramos oxígeno, en ocasiones parece no ser suficiente. Y así lo que hacemos es acostarlos boca abajo para permitir que los pulmones se vuelvan a expandir. El investigador agrega que la parte más pesada de los pulmones está justamente en la espalda y que, por el mismo motivo, si el paciente está boca arriba, la dificultad para respirar va a ser mayor. Una investigación basada en dos enfermos graves de COVID-19 que se atendieron en el hospital Wuhan Jinjintang, en China, concluyó que los pacientes que no fueron acostados boca abajo tuvieron una capacidad de expansión pulmonar deficiente. Otro estudio publicado por la Sociedad Torácica Americana indica que los enfermos en posición de cúbito prono respondieron de mejor manera al oxígeno proporcionado. Con esto llegamos al final de Vida Inteligente. El programa llega a ustedes gracias al Dr. Miguel Luces Izquierdo, cirujano bariátrico y metabólico, con más de 10 años en el tratamiento de la obesidad. Arroba cirugía bariátrica y metabólica en Instagram. 10 años transformando vidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Carauta Radio en Instagram, Twitter y Facebook. Arroba Adrián Barros es mi Instagram. Somos a www.caraotaradio.net Transmitiendo para todos ustedes en carautaradio.net, Carauta al aire y Carauta digital. En los controles en la edición, J. Lima Acevedo, en la producción Naumila Cruz, gerencia de producción Mila Castellanos y al frente de esta hora de Vida Inteligente, quien tuvo el gusto de acompañarles, Adrián Barros. Nos vemos aquí mañana. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.